¿Qué pasó perros? ¿Cómo están? El día de hoy después se encuentran chachi como los botes, como esos botes chachis, como esta cherocona por ejemplo que tengo atrás y todos los botes chachis que vamos a ver el día de hoy. Hablando de chachis, fíjense, hablando de chachis, tengo por ahí tres colegas, tíos, tres colegas, tíos que son españoles, que la otra vez estábamos viendo por ahí sus canales y obviamente hemos tenido por ahí unas pláticas y están de no mames, güey, tienen unos proyectos chachis, están también con sus talleres y todo, pero bueno, allá en las Europas. Espero pronto ver los perros. El primero, güey, que está chachi es Enchemao RPM. Si estaría chachi que me dijeras qué significa Enchemao, güey. El otro es Félix Bignete, güey, o sea, súper chachi el nombre, pero muy difícil de pronunciar. Y Alcalolix, papa, Alcalolix. Los tres canales obviamente tienen que ver con autos, ellos obviamente están en España y bueno, nos muestran los chachis que son los botes. Les voy a dejar las ligas, obviamente, de sus canales para que, bueno, ahí puedan ver sus canales y vean, bueno, lo que hay de aquel lado perros, lo que hay de aquel lado que está súper, súper chachi, güey. La verdad que, y espero próximamente podernos juntar para, bueno, platicar y por ahí echar democracia sobre los vehículos perros. Empezamos con esta Cherokee. Es una Cherokee SRT8 que, bueno, ya en algún momento dado nosotros la habíamos restaurado, bueno, la pintamos toda. Obviamente, pues la cameta ya tiene por ahí detallitos que le han sucedido con el tiempo, que el golpecito, que la piedrita, que la borrachera, que lo que haya sido, ¿verdad? Que los rines ya lo rayaron y todo. Pero bueno, no viene a eso. El detalle que viene es, se dañó la marcha, señores, se dañó la marcha. Todo esto de la marcha se tuvo que cambiar nuevo, obviamente. Ya lo cambiamos. Vera está terminando de armar. Ah, bueno, Vera. Vera está terminando de armar la Cherokee. Vera está terminando de armar la Cherokee. Ahorita le va a poner la marcha ya para que pueda encender. Y por acá, bueno, la perrona. ¿Qué tenemos con la perrona? La perronzona. Le cambié los rines. Obviamente le puse unos rines de una sierra, que son los mismos que sacó la Silverado Custom. Solamente que, bueno, esta camioneta trae sensores, obviamente, de aire, sensores de presión de aire. Y los sensores que traen estas ruedas no son compatibles con la camioneta. Es decir, yo tendría que ir a la agencia que hagan una reprogramación y bla, bla, bla. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es cambiar los sensores de los rines que yo traía antes a estos rines para que ya sean compatibles con la camioneta y ya me marque bien, ¿sale? Porque me caga ver el focadillo y tus llantas no sirven. Cámbialas, tus llantas no sirven. Cámbialas. Casi, casi. Por acá tenemos al maestro Cirol. Cirol, que bueno, está haciendo la modificación del alternador para poderlo portar en este Golf MK3 de Zitacuaro, que ya le montamos su Swap 3.6. Esto es por los siguientes, señores. Tenemos la base de accesorios aquí. Esta base de accesorios es de un BR624 válvulas. Cambiamos la base de accesorios para que nos quede aquí. Queda directa. Solo hay que hacer un corte en la parte de aquí, este corte, para que no estorbe este inyector. ¿Sí? Se hace ese corte y después al alternador se le hace un mismo corte para que no pegue con el arnés del inyector. Adicionalmente se le pone el tensor, el tensor de banda de accesorios, también de un BR624 válvulas o de un Golf R32, señores. ¿Sí? Que es este. Y para los que son dirección hidráulica, bueno, se le mete la dirección hidráulica de un Jetta A4 2.0. Queda directa en la base del 24 válvulas. Y pum, baby. Ya tienes un Swap Vino M. Eso es lo que está haciendo acá. El cabrio está de México. Bueno, nada más estamos terminando de armar ya lo que faltan, los detalles de este para que quede lo mecánico, para podérselo pasar a Donovan, para que Donovan haga el sistema eléctrico y ya poder armar este mecánicamente lo que es el cabrio, ¿no? Ahí está trabajando Cirol. Cirol está ahí haciendo pruebas. Está perfectamente. Vean la pasión. La pasión de la mecánica. Era nada más, era nada más. Todo una chuta. ¡Todo uniforme! ¿El de Dominguier? ¿El de Dominguier? Perro. Perro. Qué chachi domingueas. MK1 Coahuila. Faltaba hacer 4 en 100 los discos traseros por decisión del cliente. Ya lo hicimos así. Ya vamos a montar ruedas. Y bueno, vamos a hacer una lista de todos los pendientes que tenemos. Porque bueno, el cliente por ahí nos pidió pendientes para ver si logra terminarlo aquí con nosotros o se lo lleva y después lo termina. Es lo que estábamos platicando últimamente con mi compita. Pero bueno, es lo que se está haciendo aquí. Vamos a darle un poquito a este show porque eso lo tengo que hacer yo. Lo que son de los centros de ruedas. Acompáñenme perros, acompáñenme. Primero que nada, bueno, los sensores que tienen estos rines son estos. Están nuevecitos. Entonces lo que vamos a hacer es bajar la llanta. Ya bajamos la llanta. Y vamos a pasar a quitar el sensor. Esto lo hacemos de esta manera, obviamente, para evitarnos el quitar la llanta completa. ¿Vale? Y así quitamos el sensor. Ángel, tráeme un rin. Bueno, ya quitamos esto. Acá. Y... Híjole, chica. Ángel ya viene con el rin. Lo pueden ver, ¿verdad? Ángel. Ángel viene con el rin dando vueltas, esquivando coches. Esquivando mecánicos. Esquivando todo lo que está a su alcance para llegar al punto de partida. ¡Eso! Aquí deja la llanta. Te voy a desesperar hasta que se caiga el aire. Bueno, en lo que se sale todo el aire, porque si estás un ratito, vamos al área de carrocería. Donde los sueños se hacen reality show. Aquí tenemos el polluelo. El polluelo de mi compa Conguita. Que bueno, el día de hoy me lo trajo para hacerle unos detallitos. ¡Ay, papá! Está bien chachi. Próximamente ahí verán las publicaciones en redes sociales de lo que le vamos a hacer a este polluelo. Y por acá, bueno, tenemos el Caribe Cuatro Puertas. Que ya tenemos lo que es la bahía limpia. Acuérdense que esta bahía no se iba a rasurar. Solamente se iba a limpiar. Ya se le quitó la mayoría de óxido que tenía. Se le puso obviamente su primer epóxico para que no se oxide más. Y bueno, se van a hacer las modificaciones necesarias para poderle montar su frente nuevo. Las puertas obviamente son estas, las que nos mandó el cliente. Unas puertas en buen estado porque las puertas que tenía el carro estaban hechas pedazos. ¿No? Y aquí podemos ver el primer lado. Ya se cambió el primer piso. ¿Qué es el de aquel lado? El primer piso ya está... Ya está chachi. Hay falta por ahí unos detalles. Obviamente ya echa su seguidorcito. Después el cliente quiere su bodicito. Y ahí va poco a poquito, ¿no? Los lienzos, también el lienzo de aquí también ya llegó. ¿Sí? Mira. Todo este lienzo se cambia de nuevo. También ya tiene su primer epóxico. Se le pone su primer epóxico por dentro. Y se le pone su primer epóxico por fuera. Esto para evitar la oxidación. O evitar que se pudra por dentro. El volante, bueno, este volante fue diseñado por Fernan Porche. Que es un volante especial, obviamente, hecho para NASCAR. Y, bueno, se le va a montar a este proyecto. Este proyecto nada más va a ser así. En el puerto USB que nosotros vamos a instalar. Vamos a instalar aquí este. Ya lo vamos a conectar por aquí más o menos. Y, bueno, ya va a tener volante, ¿no? Ya va a tener volante. El Mustang 81, señores. Un proyecto que también ya está pintado. Ya está pintadito. Ya salió de cabina. Vamos a mostrárselo. Ahí nada más. Un pequeño refresh, ¿verdad? Ahí está el Mustang 81 ya pintadito. Vaya lista, su bodicito abajo. Vaya completamente pianote. Obviamente esperar a que estén las demás piezas para pasarlo al área de mecánica. Y empezarlo a armar con todo lo nuevo que el cliente quiera, ¿no? Ahí va este proyecto. Mustang 81, chachi. Acá, bueno, podemos ver el New Yorker. El New Yorker que ya está completamente armado de carrocería. Hay algunas molduras que no tenemos, que el carro tenía dañadas y que, bueno, volvérselas a poner. Como que sería demeritar el trabajo que tiene el proyecto. Nuevas molduras de abajo. Hay otras cosas que falta ponerle, otras molduras que falta por ahí ponerle. Pero, bueno, prácticamente los vidrios también ya se los subimos porque abatibles le va a poner los empaques que hacen falta. Todos los empaques nuevos que hacen falta. También ya le cambiamos su parabrisas nuevo. Le va a poner todo lo que son sus molduras, lo que es el abatibles, ¿no? Es lo que nos falta ya para poder terminar este proyecto. Lavar interiores, empezar a armar el interior y darle salida a este proyecto. Aquí adentro tenemos el Audi de Puebla. Bueno, el Audi de Puebla todavía no está terminado. De hecho, lo tenemos guardado ahí. El Audi de Puebla es un proyecto que ya también se va, ya va para afuera. Faltan por ahí unos detallitos. Lo que estábamos platicando con el cliente, faltan por ahí unos detallitos ya nada más sencillos ya para podérselo entregar. Yo creo que, si bien nos va, en unos 15 días estamos entregando este proyecto y estamos haciendo su video oficial y sus fotos oficiales chachis para la entrega a perros. Acá tenemos todas las piezas del peyote. Las está trabajando Víctor. Primero José está terminando de cuadrar acá, esta parte de acá. Y luego Víctor, bueno, ya viene y empieza a preparar para lo que es pintura del proyecto, ¿no? Todas las piezas que están de este lado, bueno, son todas las piezas faltantes del Mustang. Todas las piezas faltantes del Mustang que Jorge está terminando de preparar para poder pintar y después ya montárselas al vehículo para dejarlo prácticamente lo más armado posible. El peyote, bueno, el peyote nos falta bajar la máquina, nos falta bajar el motorcito, nos falta bajar esta pierna de aquí para poder, obviamente, trabajar en body todas las piezas mejor, mejor, más chachi. Sí, todo ese proyecto, pero tiene que quedar bastante chingón. Por ahí platicamos con el cliente y, bueno, este proyecto va a llevar un color beige, muy parecido al de mi Caribe, es un color beige. Qué bueno, estos coches franceses, así, iban, tenían esos colores pasteles. Había también una vagonetita y había también un cabrio, ¿no? Que estaban bastante chachi, sobre todo en Francia, se veían bastante esos vehículos, ¿sí? Bueno, por otra parte, aquí tenemos este Audi A1. Aquí sí me gustaría hacer un énfasis. Este Audi A1 nosotros le cambiamos los faros porque los faros que portaba estaban dañados. Traía una modificación de unos faros, entonces nosotros compramos unos faros. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo público, la verdad, tengo que hacerlo público porque no se me hace justo que pasen este tipo de cosas, pero no se me hace justo. Yo compré los faros con la empresa Durán. La empresa Durán, obviamente, me vende los faros. Obviamente, esa empresa es de aquí, de Morelia. Y los faros, bueno, son de la marca Depo. Ellos, obviamente, dan una garantía por el hecho de los faros. El faro se me ahumó, se ahumó de una... De hecho, el faro acá lo tengo. Al faro le pasó esto. Le pasó esto. Obviamente, no me lo quisieron cambiar. Me dijeron que eso no entraba en garantía. El faro se ve que está sellado. Se ve como si se le hubiera metido el agua. ¿Quién sabe realmente qué sea? Pero dicen ellos que eso no es terma de garantía, que porque esto fue provocado y no sé qué. Yo no sé qué provocación sea si tiene sus focos originales. No está manoseado. Está todo, obviamente, este... Ay, güey, tiene tornillo. Está totalmente hecho como debe de ser. No tiene nada adaptado, nada raro. Y, bueno, no me quisieron cambiar el faro. Por ende, obviamente, pues yo tuve que hablar con la clienta. Y la clienta, obviamente, pues yo le tuve que comprar un faro nuevo, ¿no? Que no me ha llegado. Y que, claro, bueno, ya no lo compré con la misma empresa. Ahora lo compramos con la empresa Radek. Vamos a ver si, bueno, esa empresa nos puede dar la garantía que realmente nosotros necesitamos. Porque para empezar, los faros, pues no son baratos. Y, pues, luego que te salgan con esas cosas de que no, eso no entra en garantía y que no sé qué. Y me pedían las cajas. O sea, era un desmadre. La caja, afortunadamente, la tenía por ahí. Porque Luis la agarró para guardar cosas. Pero si no, ni por la caja me hubieran hecho la garantía. Entonces, hay que ver bien con qué empresas compramos. Porque si no nos extienden una garantía chachi, nosotros no podemos darle una garantía chachi a nuestros clientes. Entonces, puede haber problemas. Y, sobre todo, gastos para, pues, para nosotros. Porque el cliente, pues, el cliente prácticamente está pagando una garantía. Y nosotros tenemos que ofrecerle esa misma garantía. Si nosotros nos negamos, obviamente, lo que vamos a perder es clientela. Y lo que menos queremos es perder clientes. Vamos a ver si la llanta ya se... Ya se le salió el aire. Tenemos aquí ya quitada la llanta. Vamos a pasar a quitar el sensor. El sensor ahí está. Ya lo pueden ver. Aquí está. Este es el sensor que llevan estas ruedas. Que es prácticamente... Aquí lo tenemos, el sensorcito. Es que... Ok. Este sensor, como pueden ver, es un sensor diferente al sensor que tenemos acá. Aparentemente, obviamente, hacen lo mismo, ¿no? Que es medir la presión de aire. Medir la presión de aire que hay en las llantas. Y cuando esa presión, bueno, se te baja, pues, te avisa en el tablero, ¿no? Que cierta llanta se te está bajando el aire. Entonces, yo necesitaría ir a la agencia para que estos sensores me los reprogramaran con la camioneta para que ya me quedara jalando. Pero yo, para evitarme hacer eso, y obviamente evitarme un gasto que no creo que sea nada barato, quito mejor los sensores de mis redes originales y se los paso a las otras ruedas para que ya pueda marcar correctamente, ¿no? Entonces, ya le quité una. Esto, como ya se los quité, esta ya la puedo inflar. Esta la voy a dejar sin sensores porque a la camioneta que se las puse que fue una Silverado 2004 que es la con la que yo inicié esa no tiene ese sistema. Entonces, no hay necesidad de yo poner los sensores. Más bien esos sensores a mí me sirven en un futuro si me llega a lo mejor una camioneta como esta o más nueva y que ocupe sensores, bueno, le podemos vender aquellos sensores. Entonces, fíjense que ahorita que estamos aquí trabajando, bueno, quiero hacer unas aclaraciones, señores. Por ahí, bueno, nosotros estuvimos subiendo una información respecto al Tour. Respecto al Southern Tours 2022, Chachi, donde yo les comentaba qué se ocupaba, ¿no? Qué necesidades ocupábamos o qué era lo que necesitabas para poder ir. Hay dos cosas en las cuales, bueno, creo que la gente hizo un poco de polémica que la primera fue que no llevar personas que no tuvieran antecedentes penales. Esto no quiere decir porque sean rateros, porque se vayan a robar las cosas o por cosas así. Simple y sencillamente es porque puede ser que de acuerdo a lo que ustedes hagan o hayan hecho o por lo cual tengan esos antecedentes no los dejen entrar a Europa, ¿sí? O sea, y eso es obviamente llegando a migración, ¿no? O ese tipo de cosas. En Francia, porque es el lugar donde se va a llegar a Francia, puede que los franceses no te dejen pasar o que te nieguen la entrada. Entonces, sería vergonzoso, obviamente, que llegaras, que no te dejen pasar y nosotros ahí, ¿cómo podemos ayudarte? Porque prácticamente nosotros también somos turistas. Entonces, lo que queremos evitar es obviamente que te pase ese tipo de cosas, ¿no? Es por eso que pedimos así. No es porque nosotros no queramos llevar cholos ni que no queramos llevar rateros ni que no... No, o sea, prácticamente nosotros no somos racistas. Prácticamente nosotros vamos a llevar a la persona que sea, ¿sí? Ese no es problema. Pero puede haber ese riesgo. Puede que no lo haya, carnal, pero puede haberlo. Entonces, para evitarnos eso es mejor... Así. ¿No? Ahora, por ahí hablé de un tema de menores de edad. Hablo de menores de edad, señores, menores de edad. O sea, que no vayan solos, que vayan acompañados de un adulto. Si va un chico de 15, 16 años, que obviamente se considera menor de edad, preferente que vaya con una persona de mayor edad. ¿Sí? Prácticamente es eso nada más los que pedíamos ahí. Ahora, otro tema del cual hubo polémica. Bueno, el tema de las supuestas borracheras y ese tipo de cosas. Claro que van a poder tomar. Claro que vamos a poder echar desmadre. Pues a eso vamos a disfrutar. Pero obviamente no vamos a ir a ponernos pedos ni a quedarnos dormidos en la calle ni nada de eso, ¿no? Vamos a disfrutar. Vamos a echarnos unos bien chachis como debe de ser. Obviamente, con sus medidas. Pero pasarnos a las chachis, señores. Sí, no hagan polémicas de cosas que prácticamente no se han hecho. Por eso, yo trato de hablarles lo más claro posible, bueno, para que ustedes entiendan el concepto. Acuérdense que de todo esto obviamente debe de haber un reglamento, debe de haber cosas para que todo nos salga bien y todos podamos disfrutar el ambiente. Acuérdense que es un ambiente familiar. Entonces, hay que pasarla super chachis, perros. Son los detalles que yo quería prácticamente aclarar porque había mucha gente por ahí que había, pues yo creo, entendido mal y no, prácticamente no quiero que lo tomen de esa forma, ¿no? Quiero que realmente escuchen las cosas que digo y que las entiendan como debe de ser y que no pongan ahora sí que palabras en mi boca, güey, que no son. Sí, eso es lo único que quería aclarar con todos ustedes, perros. Son las cosas que yo quería aclarar. Acuérdense que también por ahí les, bueno, les estaba comentando que tenemos bastantes correos, gracias a Dios. Hay bastantes correos, hay bastantes correos y bueno, ya estamos contestando, estamos contestando poco a poco los correos. Son demasiados y de verdad que se los agradezco mucho a la gente que está acompañándonos a nosotros en este nuevo proyecto. pero sí son demasiados mensajes que bueno, el equipo que tenemos ahí para la contestación de los mensajes obviamente pues ya está dándole, está contestando todos. Les está mandando un WhatsApp a todas las personas que mandaron el correo, se les está mandando un WhatsApp obviamente al número que dieron en el correo y se les está atendiendo personalmente a cada uno ya con los respectivos costos, con la respectiva información que ustedes necesitan para saber si van a poder viajar o si van a poder acompañarnos al primer tour chachi que vamos a hacer y espero sea el primero de muchos tours chachis que vamos a hacer perros. Bueno, tíos, esta es la llanta de la grandota, mamalona, ok, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pasar el rin a caxis, y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y otra vuelta, ahí mero. Ok, la válvula para empezar bueno, la tenemos en otra posición lo que quiere decir que el sensor no nos va a quedar al 100, es decir, si yo aquí lo quiero meter el sensor, el sensor me quedaría así y yo le quiero dar vuelta a la válvula y está bien dura entonces así no puede quedar un sensor, entonces lo que hacemos es con unas pinzas de estas es girar la válvula con mucho cuidado ahí, no, espérate, un poquito más para allá ahí para que el sensor quede en su posición, ¿no? así pues ya metemos tornillito tornillamos empezamos empezamos a apretar ligeramente listo ahora lo que vamos a hacer es realmente inflar la llanta vamos a cargarla ¡está pesadita! ¡ay, ay, ay! ahí está cómoda ahí está vamos a echar poquita chet jabón sote con agua ya está ya está la otra llanta de ángel de la grande la esa ya está ya casi queda esa, verá estamos aquí duermes wey nice bueno ahí está señores lo primero que hice fue obviamente se me ponchó una de las llantas estas grandotas que está bien pelado que se ponchen pero sí se ponchan se me ponchó una llanta este y bueno aprovechando ya dije pues de una vez le voy a hacer este show ¿no? de una vez le voy a hacer este show pero bueno quiero que vean algo señores señoras y señores niños y niñas bueno si nosotros vemos aquí en la pantalla dice presión de llanta baja de aire bla 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 en casi todas las llantas y nos marca este código de aquí este error de servicio a sistema de monitoreo de llantas y así se la pasa todo el día ¿por qué? porque no trae los sensores ahorita no trae una llanta y por eso lo checa entonces ahorita que ya probemos que pongamos las llantas y que demos una vuelta ese error se debe de borrar y el talón debe quedar sin un solo código tíos ahorita lo vemos tíos si no métete no yo pongo motores con pluma bueno perros pues nos subimos a la unidad ahí por ejemplo me dice presión de la llanta baja agregar aire a llanta una llanta trasera vamos a ver si es cierto ahorita tenemos que darle también una vuelta tenemos que darle una vuelta para que registre el movimiento de las ruedas me sigue marcando presión baja en la llanta de aquel lado 132 estos son kilopascales bueno dice que tenemos bajas baja la llanta trasera ahora si me dice eso eso no me lo decía antes eso no me lo decía antes entonces vamos a pasar a una gasolinera vamos a pasar de momento a una gasolinera rápido por aquí aquí arriba hay una vamos a pasar a una gasolinera y vamos a decir que nos pongan la llanta todas las llantas haciendo 32 kilopascales bueno en este caso ahorita vamos a sacar la conversión que yo le calculo que han de ser como unas 45 libras 42 si 45 libras yo más o menos le calculo no sé ahorita vamos a ver si estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto ah ya olvídalo ya registró las ya registró las las presiones de las llantas y ya se borró automáticamente esto quiere decir porque la llanta obviamente ahorita lo que hizo este ángel fue poner las 4 llantas a 40 libras le dije ponlas a 40 porque estaban bajas entonces posiblemente en lo que tarda en registrar el movimiento de las llantas en lo que tarda en registrar la presión del aire de los sensores pero ya se borró ya no tenemos el código de la camioneta son 19 libros ay son mucho es muy poco como puedo otra 19 libras desde aquí dice a lo mejor más bien les faltan 19 le faltaban 19 libras bueno ya como sea señores pues muchas gracias por haber visto este pequeño vídeo necesito informarles también que ya me metí otra vez a la mecánica ya saben que a veces es imposible meterse ya por cuestiones obviamente de que hay que hacer otro tipo de trabajos nosotros como estar contestando mensajes para los presupuestos que ustedes quieren este está checando que todos los trabajos se hagan correctamente entonces a veces no me da tiempo de yo meterme pero ahora ya estoy de lleno ya estoy de lleno otra vez dándome el tiempo de estar haciendo yo mis propios trabajos más aparte obviamente mis trabajadores o mis colaboradores haciendo sus trabajos no pues bueno perros yo me despido de ustedes nos vemos el siguiente vídeo les mando un fuerte abrazote un besote bye paps y si se borró mira que chachi ya no te juro que era super castrante eso bueno ¿quieres un lado? si güey no 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 Gracias.